¿Cuál es la situación? ¡Comandante! ¿Dónde está ese Maverick que acabó con toda la unidad Gamma? ¡Dentro! ¡Detrás de esa puerta! Pueden irse ahora. Yo me encargaré de esto personalmente. ¿Pero usted solo? No permitiré que mi gente siga sacrificándose. ¿Dónde está ese Maverick? ¿No? ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uaah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Es el Comandante! ¡Increíble! ¡Ahora no hay duda de que él es el más fuerte! Pero... ¡Lleven a ese Maverick! ¡Al centro de reparaciones! ¡Y llamen! ¡Llamen al Dr. Kain! ¡Quiero que ese Maverick sea estudiado! ¡Comandante! ¡Está bien! ¡Silencio! ¡Gracias!